Terminan con su pareja, pero comienza el concurso de quién es más feliz sin el otro. Luego, regresan a estar juntos porque al parecer les hizo falta hacerse daño. En realidad estas personas no se aman, únicamente se desean, pero desean poseerse, dominarse, controlarse, manipularse. Piensan que el amor es si no me das lo que quiero, adiós, me voy, si eres feliz sin mí, voy a hacer lo que sea por romperte. Este ciclo de ruptura, de reconciliación es un juego de poder y de manipulación macabro. Obviamente esto revela de las personas una comprensión muy errónea y muy superficial de lo que es el amor. Porque cuando una relación se transforma en una competencia de felicidad post-ruptura, en lugar de sanar y crecer, las personas se enredan en una dinámica muy tóxica de sufrimiento y de resentimiento. Esa es la norma en ellos. Regresar a una relación únicamente para continuar con el ciclo de daño mutuo es una señal muy clara de que hay algo que está fundamentalmente roto. En el fondo, considero que esas personas tienen miedo a estar solos. Buscan en la relación una validación externa que llene sus vacíos internos. Sin embargo, presta atención. Esta dependencia emocional, queridos, únicamente va a perpetuar el ciclo de control y de toxicidad. Para romper ese patrón es esencial, primero, cultivar un amor propio que sea saludable y que te permite establecer límites claros. Buscar relaciones basadas en el respeto mutuo, en la autenticidad y en los valores. Es crucial. Crucial entender que el amor no es un juego de suma cero en donde uno gana y el otro pierde. No funciona así. El amor es un espacio muy sagrado de colaboración y de co-creación en donde ambas personas tienen que florecer individualmente y aprender a compartir el fruto en conjunto. Cuando se comprende esto, bueno, por fin estás listo para comenzar la aventura de construir una relación que sea verdaderamente significativa y duradera. Te lo digo, te lo digo, querido. Después de veintitantos años junto a mi esposa, esta información que te doy es completamente certera. ¿Capiche con eso? Ya no regreses ahí, querida. Ya no regreses ahí, querido. No, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina